como ven gran discurso escrito por quien no lo sé si es por Claudia X González en fin pero se dieron cuenta como en el momento en que está leyendo, está viendo el teleprompter para no equivocarse y tuvo varios traspíes en lo que se le iba el teleprompter porque ya son varias veces que se le va en fin, esto es una mujer que sin teleprompter no llega a ningún lado no llega a ningún lado